damas y caballeros les saludo directamente desde el estadio morazán de san pedro sula para platicar con mariano gómez que es el director de deportes de la gerencia de la municipalidad de san pedro sula un ex deportista de primer nivel hoy haciendo labores deportivas mariano gusto saludarle y quisiera consultarle cómo está el proyecto este del cambio de las luminarias del estadio morazán de san pedro sula un escenario que sin duda alguna tiene mucha historia tiene mucha tradición pero que ya se ha hecho necesario el cambio de estas lámparas en cada canasta hay un total de 59 y ahora se viene un cambio tan necesario y que lógicamente lleva tiempo y espacio mariano gusto saludarle sea bienvenido y muchísimas gracias por su tiempo buen día a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento gracias por la oportunidad así como lo dice américo ya es necesario la instalación de un alumbrado nuevo en el estadio francisco morazán ya con orden estricta del señor alcalde nos ha puesto a trabajar a partir de la fecha que lo anunció públicamente lastimosamente lastimosamente no vamos a poderlo tener para el premundial ya por los las cuestiones legales que implica hacer una compra de esta magnitud pero el proyecto sigue ya hay unas ofertas proveedores tanto locales como internacionales que están dispuestos a podernos colaborar con un alumbrado de fase de tipo led donde vamos a tener que llegar a los a las requisiciones de conca que esos son de los parámetros a los que nos estamos acercando en este momento esto es un proyecto que va en marcha y lógicamente que ustedes tienen un plan b para que este premundial y lógicamente la fase final del campeonato se desarrolle sin mayores inconvenientes correcto el plan a que sería el cambio del alumbrado se sigue en base a un cambio de alumbrado con luz led donde vamos a estar llegando a los 1200 lúmenes que es la requisición de ellos con una lámpara especializada para estadios de nivel profesional y nuestro plan de nuestro plan b comienza el día de hoy donde ya tenemos nuestro cuerpo de ingenieros eléctricos que han empezado a trabajar a revisar cada una de las lámparas de las cuales las que se puedan reparar cambiar su bombillo sus capacitores se va a hacer para poder mejorar un poco el alumbrado que no es lo que nos está pidiendo con caca no llegar tanto a los 1200 lúmenes y no llegar a los 800 lúmenes que eso va a ser la meta que vamos a tener que tener para el próximo mes cuál es el presupuesto inicial asignado para hacer un cambio tan necesario de las cuatro canastas de las torres del legendario estadio morazán mariana hay dos propuestas de américa dos propuestas una de las propuestas de la eliminación de las cuatro torres con la instalación de creo que 25 30 luminarias led de 1300 watts y hay otra propuesta es manteniendo las torres resaneando la estructura de hierro con más iluminarias led de menos capacidad y anda anda en un promedio arriba de si no me falla la memoria arriba de unos 15 millones de lempiras casi pegando los 20 millones de lempiras depende lo que nosotros queramos solicitarle a los proveedores en dentro del proyecto también se podría estar contemplando tal vez aumentando un poco el presupuesto es la instalación de cámaras de reconocimiento facial que eran enlazadas al registro nacional de las personas para poder reconocer las caras y tener la información de la gente al a la presencia de del estadio e ir eliminando esos problemas de gente con malas conductas dentro del recinto es un buen proyecto es algo que visionario y lógicamente que requiere el apoyo de la alcaldía y esperamos que esto se logra desarrollar mariano créanme que lo lo felicito por por esta labor gente deportes es importante en todos los puestos y estaremos al pendiente de qué es lo que se viene y de esta información para que la gente ya lo tenga claro que de momento no es de la noche a la mañana que se va a hacer el cambio de todas las luminarias del estadio morazán de san pedro sula como podemos ver aquí esto ya es obsoleto son unas muestras en realidad de estas lámparas que tienen cualquier cantidad de años algunas que son reparadas 7 que mariano algún aporte más que usted quiera brindar lógicamente para todas las personas que le ven a través de las redes sociales de américa navarrete que en estos momentos ya está un poco más claro con lo que se avecina del estadio morazán de san pedro sula no solamente agradecerle a las personas el apoyo que nos han brindado en nuestras actividades deportivas tanto como la gerencia de la municipalidad estamos comprometidos a desarrollar el deporte y a poder recuperar los espacios deportivos de san pedro sula para que cada uno de nosotros como ciudadanos practiquemos el deporte en unas buenas instalaciones y el proyecto lo vuelvo y lo digo el proyecto de las luces para ese proyecto se va a culminar tenemos el apoyo del señor alcalde roberto contreras que está comprometido y él ha dado su palabra que va a poder cumplir a los san pedranos con este cambio de luminarias entonces por asuntos legales y burocráticos que el sistema nos impide hacer compras expeditas estamos en este atraso pero el proyecto va gracias a mariano javier gómez ex deportista ahora maneja la gerencia de deportes de la municipalidad de san pedro sula y tienen a su cargo hacer una serie de cambios en esta ocasión con el alumbrado del estadio morazán de san pedro sula muchísimas gracias por favor de su atención y luego vengo con más detalles en la parte técnica sobre lo que se avecina a las buenas noticias para el morazán de san pedro sula